A todos los brazos, el ojo es barrio, yo invito la tradición, el ojo es barrio. ¿Y saben cómo llegan? Ya os vienen para bailar, son curridos para bailar, con machillos de gelo y que son curridos para bailar, a los son curridos para bailar, son curridos para bailar, con machillos de gelo y que son curridos para bailar. ¡Para ti, tío! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Cielo! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!